¿Por qué eso? No sé cómo es aquí. En Brasil tenemos un programa muy grande de apoyo a la agricultura familiar, que se llama PRONAF, Programa Nacional de la Agricultura Familiar. En las luchas de los campesinos, etc., había un problema. Agricultores familiares no son formalizados, son familias. ¿Cómo se identifica que una determinada producción es familiar? Y ahí se creó la DAP, Declaración de Habilitación para el PRONAF, para poder recibir. Para ustedes tener una idea de lo que significa eso, PRONAF en Brasil significa hoy en torno de 15.000 millones de reales, que es por año de crédito a la agricultura familiar. Que significa 15, ahí sería millones, millones, no sé cómo es para ustedes, 15 millones, millones de pesos. ¿Cómo? El billones sería, ok, a ustedes son siempre uno abajo que nosotros, ok. Estoy entendiendo ahora cómo funciona. Es porque para nosotros es mil, millón, billón, trillón. Para ustedes es mil, millón, mil, millón y billón. Uf, complejo. Entonces, nuestro billón es el mil, millón de ustedes. Ok, entonces, vamos lá. Entonces, 15.000 millones de reales, y voy para dólares, que será más fácil, que significan en torno de 8.000 millones de dólares de crédito por año para la agricultura familiar. Entonces, para ver, en buenísimas condiciones de tajas. Son tajas ahí de un, dos por ciento al año. Entonces, ¿cómo se ha hecho para reconocer el agricultor familiar sin crear una figura jurídica? Eso es un proceso antiguo en Brasil, que fue esta DAP. Esta DAP, ¿cómo se emite? Normalmente, cuando vecinos atestan que él es un agricultor familiar y el sindicato rural local confirma esta indicación. O una entidad de apoyo técnico rural del gobierno confirma. Puede ser los dos, puede ser el sindicato o este. Nuestra lógica en Brasil es la misma cosa. La idea es crear una declaración de habilitación a los programas de apoyo a la economía solidaria, para emprendimientos solidarios. Por eso conseguimos vencer esta barrera de la formalidad jurídica. Entonces, estamos creando un proceso de acreditación por parte de actores locales, que son reconocidos por entidades, que pueden ser los representantes del Ministerio de Trabajo y Empleo en el departamento, o pueden ser los consejos estaduales, departamentales de economía solidaria, que validan esta indicación de que este emprendimiento es un emprendimiento de economía solidaria. Entonces, esto para nosotros, por eso pusimos esto como prioridad, y por eso estoy ahí metiendo tanto asiento. Esto fue muy importante para nosotros, porque finalmente estamos conseguiendo criar el actor que puede específicamente recibir los apoyos necesarios, o financiamientos, o líneas de créditos, o sea la que sea, a partir del gobierno federal, gobiernos estaduales, etc. Ya tenemos algunas experiencias de apoyo a emprendimientos, independientemente de su formalidad jurídica, principalmente en el departamento de Bahía, en que ya crearon un sistema de acreditación propio del departamento, y abrieron un edital, una llamada pública, ya por dos años, cada año, con 5 millones de dólares de financiamiento a emprendimientos de economía solidaria en cada año, para compra de equipamiento, financiamiento, capital de giro, etc. Entonces, porque, no sé cómo es para ustedes, la Secretaría Nacional de Comercialidad de Brasil no tiene plata para fomentar en términos de equipaje, herramientas, capital de giro, financiamiento. Lo que tiene es para custeo, es decir, para poder apoyar a organizaciones que van a hacer formación, capacitación, bla, 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 bla. El problema es que hacer un montón de capacitación y formación, sin tener la posibilidad de recibir alguna plata después, es la misma cosa que nada. Entonces, por eso estamos con la máxima urgencia de conseguir crear este proceso del emprendimiento antes de llegar a la cosa de las relaciones comerciales. Bueno, yo estaba hablando ayer con Carlos y con Colombia, de que yo creo que sería importante que yo deje ahí, voy a enviar por correo, los contactos directos de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria. Porque estoy haciendo una charla aquí, que no es de mi campo. Yo conocí desde el punto de vista de la sociedad civil, yo nunca fui del gobierno. Bueno, creo que podría ser rico algún tipo de intercambio entre la Organización Solidaria y la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, con la superintendencia también de Economía Solidaria de aquí, sobre las políticas públicas en Economía Solidaria de Brasil. Puede ser interesante para entrar en más detalles de los costos, de las dificultades jurídicas que enfrentaron en Brasil, este proceso de superar la personalidad jurídica del emprendimiento y cosas así. Entonces, creo que puede ser bastante rico. Y también sobre el mapeo. Todo el proceso de construcción del mapeo, ahí es la parte donde yo conozco bien, pero seguramente ellos conocen mucho mejor que yo la parte desde el gobierno. Cómo hicieron los trámites internos para conseguir validar eso. Por ejemplo, ellos tienen un fracaso que no consiguieron inserir una pregunta que se quería inserir en el Sistema Nacional de Pesquisas, de Investigaciones, que se hace a cada 10 años, creo, que es el Censo Nacional. Es la idea ahora de ver si es posible meter una o dos preguntas que puedan vincular la idea de Economía Solidaria. Pero esta es una lucha muy grande y todos los sectores quieren siempre conseguir incluir ahí una pregunta en el censo. Es típico, creo que aquí también se pasa. Bueno, era un poco lo que yo tenía ahí para tracer desde el punto de vista de las políticas públicas. Espero que sea útil para que ustedes pensaran en su acción. Y gustaría dejar abierto ahí para si hay comentarios o dudas o cuestiones que pasó ahí en blanco o que yo pasé muy rápido, preguntas o cuestionamientos. ¿Sí? Parece que es necesario esto aquí. Sí, porque si no, no sé, ayer yo miré allí en la internet, no se escuchaba nada que la gente preguntaba. Nada. Si puedes venir aquí. Buenos días. Iba a hacer un pequeño comentario en esto de la importancia de la integración sur-sur, que usted comentaba, pues hay una frase que me pareció muy interesante y muy aplicable aquí al caso, que dice que para resolver esto, nuestro norte es el sur. Por eso interesante. Y lo otro, era una inquietud respecto a flow, al sello flow, porque la verdad yo tenía una percepción un poco más favorable respecto a este sello. Conozco el caso específico de algunas entidades cooperativas cafeteras de Rizaralda y Caldas, que están vinculadas al sello flow, que hacen buenas prácticas agrícolas y por su precio reciben más o menos tres veces lo del precio, digamos, corriente para aquellas entidades que no tienen esta vinculación. Entonces, pues, me llama la atención de que realmente, desde la perspectiva de ustedes, el sello flow, pues no es tan, digamos, bien intencionado como inicialmente uno pudiera creer. Entonces, es un poco la inquietud que usted tenga, o más bien su visión. Gracias. Bueno, la cuestión es la siguiente. Todo tiene historia. Flow tiene historia. Es muy reciente la decisión que Flow tomó en abrir para las grandes empresas multinacionales. Y fue una pelea interna muy grande. Hay la representación de los productores de Flow, que es la CLAC. Y la CLAC fue cuenta todo el tiempo. Llegó a un punto que CLAC estaba ahí, incluso se pasó algunos días atrás en Alemania, falleció un importante líder de CLAC, que es dentro del proceso de discusión, que es Raúl del Águila, que está ahí en los debates. Pero la CLAC también acabó se vinculando con WFTO, también. Y WFTO afirma solo certificaciones de pequeños productores. Es decir, donde la Flow históricamente está con pequeños productores, hay muchas cosas interesantes. Pero hay estos dos problemas. El primero es que, bueno, recibe más, tiene una mejor, como se puede decir así, calidad o valorización de su trabajo. Pero eso es determinado desde arriba. Desde los consumidores del norte. Por más que sea interesante, tenemos que salir de esta lógica. Que dependemos de una buena voluntad de ellos para que podamos tener mejores condiciones. Es como dentro del capitalismo, de la empresa convencional, el buen patrón. Yo conozco muchos buenos patrones. Qué buenos, es lindo, yo creo que es lindo. Pero estructuralmente, cuando este patrón va a morir, sus hijos no necesariamente serán buenos patrones. Entonces, no da para depender de la buena voluntad del patrón. Entonces, es un poco, es en ese sentido la crítica. Pero hay muchas cosas interesantes en Flow. El proceso de comercio justo está abriendo canales de comercialización muy importantes. Y el segundo aspecto es eso. Esta decisión de Flow, reciente, que fue bastante conflictuada internamente a Flow. De abrir para las grandes corporaciones multinacionales el sello de comercio justo, es una incoherencia bastante grande. Y en esto estamos criticando. El movimiento de comercio ciudad está criticando. ¿Cómo puede Nestlé, que hace una producción, desde el punto de vista ambiental, en todos los otros productos, absurda, en punto de acabar con agua en determinadas regiones, de deslocar a poblaciones locales, etcétera? ¿Cómo tiene una línea de producción en que hacen ahí la cosa más orgánica, pagan bien a sus productores, etcétera? Consiguen que ese producto esté con un sello y que ellos puedan utilizar eso en sus propagandas. De manera muy hiper determinada. Porque ahí tú dices, estamos en el comercio justo. Y ahí olvides todo el resto que estás haciendo. Entonces, este es un problema. Este es un problema. Y ahí la crítica está fuerte con respecto a Flow en este sentido. En el caso de la WFTO, lo que es interesante en lo que están haciendo, ellos no crearon el sello aún, están para lanzar. Creo que será en la Semana Mundial de Medio Ambiente, de Comercio Justo y Solidario, en Brasil en junio. Ellos van a lanzar un sello que tiene la característica de que los criterios son construidos también por los productores. Esto ha hecho que CLAC, porque no sé si ustedes saben, con la pelea con Flow, CLAC estaba decidiendo crear un sello propio. Imagínate. CLAC, que es la organización, el gremio de productores Flow, estaba pensando en construir un sello propio. Que sería un sub-Flow de la agricultura familiar, campesina. Y ahora con esta cosa de WFTO, se aliaron con WFTO para poderse unir en este sello, que tiene características de participación en la elaboración de los sistemas de garantía del comercio justo. Que aprendieron con Brasil, con el proceso de sistemas participativos de garantía. Pero no es decir, Flow es mala y no vale. No, todo lo que está construyendo y consolidando de aberturas en mercados de Europa y la validación de aumento de los precios en los países del sur, es fantástico. No estoy retirando una historia de 50 años del comercio justo, es fantástico. Solo la Comercio Solidario se acerca a partir de una crítica. Pero una crítica constructiva. Vamos a ver cómo podemos avanzar. No, es básicamente rescatar la importancia del tema. Realmente en Colombia no es muy fuerte el movimiento. Hay como unas iniciativas, conozco unas iniciativas muy pequeñitas como de comercio justo. Nuestro mayor ejemplo de apoyo desde la entidad sería Agro Solidaria. Pero digamos que también hay que fortalecer mucho más en sus regionales y demás, porque tienen como también varios inconvenientes para seguir creciendo. Me parecía muy interesante lo que decías y es que es buscar realmente mejores condiciones para toda la población y para todos y para todas, no solo para los que tienen mucho dinero. Esta mañana escuchaba noticias como empezaron la construcción de una pequeña ciudad. La van a construir jeques árabes, va a costar algo así como 20 mil millones de dólares. En esa ciudad van a tener aire completamente limpio, van a tener todos los alimentos, van a ser completamente sanos, orgánicos, etc. Y unas condiciones y una calidad de vida excelentes. Solamente van a poder vivir 50 mil personas en este sitio. Y va a ser como un poco una burbuja dentro de la tierra, donde nos podemos imaginar la élite que puede vivir allá. Entonces, pues me parece muy pertinente con el tema, porque se convierte en que realmente en unos años no muchos van a poder respirar solamente los que tienen mucho dinero. Y con el resto, ¿qué ocurre? También contarles un poco que vi hace no mucho tiempo una investigación sobre los productos de carulla, por ejemplo, los que se cultivan en la sabana de Bogotá, están demandados porque son regados con aguas del río Bogotá en su peor nivel, que es la cuenca media del río, donde es la mayor contaminación del río. El río recibe el 90% de la contaminación del río, lo recibe cuando pasa por Bogotá. Y es con esas aguas que están regando muchos de los productos de carulla, por ejemplo, que además no son baratos. Son también, es decir, uno piensa que comprando, ya está comprando calidad, está comprando, porque pues digamos tienen todo un mercadeo, y también pues enterarse de uno que está pagando mucho más por un producto supuestamente mejor y es completamente al revés. Porque pues giran solamente en la lógica del mercado, lo más económico para sacarle el mejor, la mejor ganancia. Gracias. Gracias. Tenemos con los de AgroSolidaria, ellos participaron incluso en nuestro quinto encuentro latinoamericano y caribeño de Economía Solidaria. Y yo personalmente ya tengo también relaciones con AgroSolidaria desde hace bastante rato, por cuenta de otro trabajo que yo hacía sobre agroecología, y es muy interesante. En ese sentido es un ejemplo de una relación muy sana con el comercio justo. Sobre los procesos ahí, eso está se pasando, no sé, como está aquí, pero la gente está comprando, los chinos, los europeos, o los grandes ricos están comprando las reservas de agua, están se preparando para lo que está bien, lo que está se preparando. Estamos en un proceso de construcción de lo que vimos solamente en las películas. Ya se pasa eso con Alphaville, los condominios que son cerrados con montones de guardas, se crea un tipo de presidio al revés, es que los ricos van se enclausurando en un presidio y para poder entender una libertad de la pobreza que, bueno, yo no veo como libertad. Esto es algo que trabajamos desde el punto de vista simbólico, sobre el modelo de desarrollo que estamos trabajando. Y una cosa que yo no dije ayer y me gustaría complementar aquí, que es una sugerencia a partir de la experiencia en Brasil sobre las políticas públicas en economía solidaria, es que ellas solo podrán lograr si actores representativos del conjunto o del máximo posible de actores internos a la economía solidaria se consigan organizar y representar políticamente frente al Estado. Muchas veces la política se hace una política que llamamos política de balcón, que es tú vas atendiendo a cada sector y vas resolviendo un problemita aquí y otro allí y esto crea problemas para todos, aumenta procesos de concurrencia entre los actores porque siempre hay mucha poca plata donde está la economía solidaria, entonces poca plata significa mayor competencia entre los actores y fragiliza también la política. Es algo para reflexionar, por qué el espacio de la economía solidaria en el gobierno federal colombiano salió de un departamento presidencial y está ahora bajo un ministerio específico. Lo que garantiza muchas veces la fuerza de un espacio político, de políticas públicas, es la fuerza y organización del actor que lo está sosteniendo. Y si ustedes no tienen un actor legítimo, representativo para sostenerlos, la política se va a fragilizar más y más. En ese sentido, lo que creo es interesante en lo que hicimos en los procesos junto a la Secretaría Nacional de Comunidad Solidaria, es ver cómo se pueden crear líneas políticas para fortalecer procesos de diálogo y articulación de los actores en los territorios, creaciones de foros locales de economía solidaria o de espacios de diálogo y construcción de los posicionamientos de los varios actores de la economía solidaria sobre políticas públicas. Cómo crear líneas políticas que no custan mucha plata, pero que garantice espacios de diálogo entre los actores de sociedad civil para que ellos puedan llegar más organizados en los procesos de demanda y de presión junto al gobierno. Eso se tiene que pensar como política pública. Eso no es favorecimiento. Muchas veces se piensa que es favorecimiento. Pero una sociedad civil sana es lo que garantiza la democracia en un país. Una sociedad civil activa en que los actores están se poniendo en sus peleas frente a frente, en mesas de diálogo y no por detrás, haciendo los acorditos rapidito con el gobierno, es una sociedad democrática. Cuanto más los actores van por detrás porque tienen un conocimiento aquí y van utilizando sus canales, más corruptos, menos democráticos, se torna un país. Entonces, en términos de política pública de la economía solidaria, sería interesante pensar una política pública de promoción de la participación en los espacios de diálogo y garantizando que los actores más frágiles de la economía solidaria estén como actores y no simplemente como los pobres que serán ayudados por la política. ¿Cómo hacer que esta gente pobre se organice y pueda tener sus concepciones de políticas públicas? Sus percepciones y sus orientaciones para su trabajo. Porque, en fin de cuentas, ustedes son empleados de estos pobres que están ahí. No solamente de las grandes cooperativas que son importantes, pero también de estos pobres que están ahí. Entonces, salir de una lógica de asistencialismo para una lógica de la promoción de la ciudadanía como camino para que ese sector consiga se fortalecer económicamente. No adianta pensar que la cosa se resuelva solamente con los comos técnicos de la parte económica. No, sin organización política, porque ellos no tienen capital, ellos no van a lograr salir de donde están. Entonces, ese es un elemento que John nos dice ayer, pero no cuesta mucha plata en términos de política pública. Y puede ser algo interesante. ¿Cómo pensar políticas públicas que puedan promover espacios de diálogo y discusión de los actores de la convencionalidad? En los territorios. Abrir una llamada pública, por ejemplo, para realización de diálogos, un diálogo anual en un territorio específico de San Gil, o de no sé dónde, de Cali, etcétera, para que la gente pueda discutir sus problemas y hacer sus planeos más organizados en cuanto actor y no cada uno defendiendo su propia plata. Ese es un consejo que normalmente no cuesta mucho y que da bastante resultado, no solamente para el territorio, pero también para la política pública, que es marginal. No vamos a negar que la política pública de convencionalidad es extremadamente marginal dentro del contexto del desarrollo del país. ¿Cuántas veces ustedes son llamados o superintendentes solidarios para debater las tajas de cambio o las políticas de vivienda o el proceso de reflexión sobre energía? Casi nunca. Ahí tal vez para combate a pobreza, tal vez, pero para acciones efectivamente económicas estamos de fuera. Y solo podremos nos fortalecer si conseguimos tener una contraparte en la sociedad civil que nos va dando respaldo. Entonces, un poco a partir de la experiencia brasileña lo que se pasó ahí, la lógica participativa de las políticas públicas es bastante productiva en términos de resultado. Bastante desgastante porque las peleas son terribles, pero da resultado. Con tiempo, pero da. ¿Algún otro comentario? Desculpa haber aprovechado porque tú levantaste ese camino. Bueno, entonces, muchas gracias. Espero que ustedes tengan un ótimo trabajo en la organización solidaria. Y hoy voy a tener una reunión con el superintendente de la convención solidaria. Vamos a discutir un poco ahí, intercambiar cómo están las cosas. Muchas gracias. Buena suerte a ustedes. Gracias.